La 57 Feria Nacional del Campo, que finaliza este domingo, vuelve a cumplir las expectativas previstas superando los 100.000 visitantes durante los cinco días, además de aumentar las operaciones comerciales de las ediciones pasadas. Fercán se supera cada año y lo hace desde todas las perspectivas posibles. La organización hace una valoración altamente positiva de la 57 edición. En el acto de clausura de la 57 Feria Nacional del Campo, se entregaron los premios de los concursos celebrados en la presente edición de calidad de vinos, quesos manchegos, aceite de oliva, virgen extra, arada con tractor, morfológico y de eficiencia y fiabilidad de las filiaciones de la raza ovina manchega y a la novedad tecnológica. El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, explica el éxito de la feria. Fercán lo que viene es hacer una feria que viene a poner las mejoras, las innovaciones, en definitiva todos los progresos y todos los avances en el sector agroalimentario. Mientras, el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, asegura seguir trabajando para que Fercán sea la mejor feria de España. Seguiremos trabajando con humildad, con honradez, con sencillez, pero desde luego con ambición legítima para acabar siendo la feria más importante de España en beneficio de la agricultura, de los agricultores y de nuestra tierra. Este espectacular tractor, vendido durante la feria por 400.000 euros, ha sido una de las estrellas de Fercán. Además, durante el acto de clausura se reconoció con la medalla de oro de Fercán a la empresa Agromaquinaria Sánchez Beato de Pedro Muñoz y a Nicolás Matamorales, exsecretario de Fercán. Gracias.